Y ahora vámonos con Roberto Bobby Flores, quien como siempre nos comparte datos importantes de la cultura. Vámonos contigo. Hola Marisol, muy buenas tardes amigos de AMX Noticias. Encontrándonos en el entorno por la celebración a nuestros santos difuntos, deseo presentarles un espectáculo enorme, grandioso, un espectáculo multimedia donde podremos recorrer los nueve niveles del inframundo, donde podremos recorrer a Almitlán, así como al artista plástico que más ha pintado la muerte. ¡Vamos con ellos! Muertos por las drogas, el narcotráfico, los desastres naturales o por abortos y más muertos se encuentran en miles y miles de pinturas en estos reducidos pasillos. Entonces estos son los muertos de Acteal, esos muertos que son los verdaderos mexicanos que viven en la gran pobreza. Él es Juan Lucas, se ha especializado en los temas sobre la muerte, la vida, la dualidad, el erotismo y homenajes a Picasso, entre otros. Dígame otra vez, ¿cuántas obras ha hecho? En realidad cerca de 20.000 obras. Por ahí oigo que Picasso ha de pintar unas 23.000 obras, yo estoy muy cerca. No es tratar el tema de la muerte como una simple fascinación. La obra de Juan Lucas es una crítica a los problemas, contingencias, conflictos y diferencias de nuestra sociedad mexicana que concluyen en la muerte o fallecimiento de las personas. Y buscando más espacios que homenajean a esta gran figura tanatológica, los quiero invitar en la Ciudad de México a que conozcan y recorran al inframundo de los mexicas, recorriendo los nueve niveles del MiClan. Inframundo Experience, un gran espectáculo multimedia con videomappings, proyecciones, hologramas, en fin, una serie de cosas que no se pueden perder. Para poder continuar, está basada en el viaje a MiClan. Sorprendentemente, no todos los mexicanos estamos familiarizados, por eso es que nace esta idea. En lugar de andar buscando cultura en otros lugares, mitología y andar investigando, pues tratar de traer esto a la vida para que los propios mexicanos veamos la riqueza que tenemos en cuanto a mitología, que es espectacular, ¿no? Se llega al MiClan, no para quedarse ahí. Deseo agregar que, irónicamente, en México, donde tanto culto le rendimos a la muerte, curiosamente no tenemos un museo dedicado a ella, el cual se ha intentado hacer con las obras del maestro Juan Lucas sin tener ningún éxito hasta el momento. Un proyecto ambicioso de gran valor cultural que en papel ha sido desarrollado, sin embargo, en la búsqueda de hacer una realidad, no ha logrado iniciarlo desde hace cuatro sexenios. Parece que en este país hay vallas en vez de ayudas y aquí estamos luchando solos hasta ver hasta dónde podemos hacerlo. Pues él ha sido el maestro Juan Lucas, el artista plástico que más ha pintado la muerte y que desafortunadamente, pese a que en esta temporada él siempre montó una exposición, en esta ocasión lo suspendió por temas de cuidarse ante la amenaza del COVID-19, no por eso sin dejar de crear obras dedicadas a la pandemia, la cual en su primera oportunidad ya se las estaremos mostrando. De pintura, es la muerte, es la vida, es el amor, es la búsqueda de Dios, es los poemas de rebeldía. Y en esta ocasión quiero recomendarles el libro Canto a la Muerte, una recopilación de poemas escritos por el mismo Juan Lucas. Y por supuesto no dejen de visitar Inframundo Experience, de la cual chequen lo que su productor nos comentó al preguntarle si le atraería al Estado de México a cierta zona arqueológica. Adivinen cuál es. A mí me gusta ese lugar que mencionas. Me encantaría, obviamente, porque pues de ahí nace mucho de esto, ¿no? Y sí, ya tenemos algo que se acabe. Y porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, yo los veo hasta la próxima. Regreso contigo, Marisol. Muchas gracias. Inframundo Experience, un gran espectáculo multimedia con videomappings, proyecciones, hologramas, en fin, una serie de cosas que no se pueden perder.